¡Botsito, mira! ¡Ya me verificaron! ¡Qué bueno, jefecito! ¡Felicidades! ¿Pero eso para qué es? Eh, eh, la neta, no sé. ¡Pero se ve chido! ¿Y por qué es una UB? ¡Jijijizó y curioso! ¡Es la UB de Kevalgo vs. Unicua! ¡Le voy a presumir mi UB! ¡Qué onda, cuitita rosa! ¡Hola, Mondongo Verde! ¡Ay! ¡Felicidades por tu verificación! ¡Vendido! ¡Muchas gracias, Gedeonda! ¡Digo, Mondonga! ¡Lástima que ni así se te quitará lo manco! ¿Manco? ¡Pero si yo sé jugar más que tú! Siempre eres primera sangre. Eh, bueno, sí, pero al menos hago más daño. Yo y Watsita somos mejores que ustedes jugando clasificatoria. ¡No manches! ¡Ustedes jamás nos ganarían en nada! Les ganamos en el versus. ¡Pinche madre! ¡Ah, nos dejamos ganar! ¡Te ganamos bien! ¡Acéptalo! ¡Jamás lo voy a aceptar! ¡Pero en clasificatoria nosotros somos los mejores para el agachado Robaquil! Entonces hagamos algo, juguemos una partida clasificatoria y cada quien se irá con su compañero. El que llegue más lejos o haga el bulla, será el ganador. Ok, acepto tu desafío, pero hagamos lo más interesante. El perdedor tendrá que darle 5.000 diamantes al otro. Va, acepto, pero yo no quiero llamantes. Si tú pierdes, quiero que subas un video bailando. O te rajas. ¿Qué? Aceptamos el reto. Mi jefecito no le teme a nada. ¡Bobobocito, cállate! ¡Eso no! Tranquilo, jefecito. Esta vez tengo un plan. Confía en mí. Ay, bueno pues. Acepto el trato, Nicua. Vamos, dale listo, sin miedo al éxito. Tú tienes el mando del equipo, güey. Ah, sí es cierto.